Sale ya al mercado la segunda edición de este libro que recoge la Barcelona más auténtica, los bares, que a pesar de los años que han pasado y de que esta Barcelona se nos ha convertido en una ciudad de postal de diseño, lo cierto es que hay muchos rincones de nuestra ciudad, sobre todo ciertos bares, que continúan teniendo ese sabor auténticamente Spanish total. Es el caso de este libro, Barcelona on the Rocks, la segunda parte, de un libro, Sergio Fidalgo, que es uno de los autores, que es un libro que viene a recordarnos que Barcelona continúa teniendo un sabor auténticamente, como decía yo, Spanish, cañí, auténtico. Hombre, cada vez menos, porque hay que reconocer que el turismo es una pequeña plaga que está acabando con todo, pero aún así quedan bares como este y otros muchos bares en Barcelona, que tienen ese carácter guay, ese carácter de la Barcelona de siempre, del carajillo, de la tapa, de la brava, de la caña bien tirada, del dominó, de vamos a jugar al tute, que parece que no, pero todavía queda. Ya publicaste un primer libro en el que te dedicaste a recorrer el barcelonés, buscando rincones auténticos, auténticos por la decoración o por la falta de decoración en muchos casos, auténticos porque no han querido tocar la decoración que en su día pusieron al bar cuando lo inauguraron, y también bares donde se respira, como tú muy bien decías, ese ambiente de tú a tú de barrio. Como este, la verdad es que tanto Fernando Muñiz como yo, que somos los autores del libro, la verdad es que lo que buscamos es eso, una Barcelona auténtica, una Barcelona real, que aún sigue existiendo y que aguanta, sobre todo en bares, bares muy especiales, bares de barrio, bares en los que te vas allí y te encuentras al vecino de la esquina y tomas la cerveza y te cuentas su vida, bares en los que no todo es, por ejemplo, no sé, el diseño, la decoración bonita, encontrarte con revistas ahí de esas de tendencias, que hay 500 y que es lo que distingue un bar guay de un bar, digamos, un bar des como este, porque el bar guay en rollo siempre tiene 500 revistas de tendencias y en un bar como este hay el marca, el periódico y para de contar, y eso siempre marca mucho. ¿Qué has querido recoger en esta segunda edición del libro? Hemos querido sobre todo poner acento en personajes que nos cuenten historias en bares auténticos, y por ejemplo, igual que en la otra parte había alguna entrevista, pero eran menos, aquí, por ejemplo, tanto Tomás Guas como Dani Rojo, como Paco Calatrava, como Ramoncín, como Carlos Tanón, Carlos Azagra, los han llevado a sus bares, bares chulos, bares como este, bares en los que puedes disfrutar, pero que al mismo tiempo tienen vivencias personales y curiosas que hacen que el libro sea interesante. Es un libro de muchas historias muy divertidas, aparte del bar, claro. Lo cierto es que hay muchos barceloneses que sí que nos encanta esa Barcelona de diseño y de vez en cuando nos dejamos caer por algún local de esos que son fantásticos, que están decorados, porque ha venido alguien súper ilustre, muy preparado en cuanto a diseño y decoración y ha dejado un bar precioso, pero todos en el fondo tenemos aquel bar que es el de toda la vida donde está el señor Paco, la señora Antonia, y ahí nos vamos a tomar nuestro cafelito, que es el que nos gusta, porque saben hacerlo como nosotros queremos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en el bar Lugo, José Antonio Adelmira, un pulpo, un codillo espectacular, y por lo tanto, ese es lo que tiene, ese bar donde está la gente de toda la vida, la gente que sabe lo que quiere, yo cuando entro aquí ya saben qué cerveza me tienen que poner, ya saben lo que quiero comer y ya saben que al final me toca el carajillo de baileys, y no carajillo de coñac o carajillo de danís, carajillo de baileys, y eso es bonito, porque es esa Barcelona de bares, pero bares en los que estás a gusto, bares en los que no cambian de personal cada seis meses y hoy te encuentras un andaluz, mañana un catalán, mañana un pakistaní, paso un madrileño, no, llevan la misma gente, llevan 15, 20 años en el mismo sitio, y saben lo que eres, saben lo que quieres y saben lo que te gusta. Son además personas que empezaron en el mundo de la restauración cuando llegaron a Cataluña, por ejemplo, intentando buscarse la vida, montar un negocio, y muchos acabaron montando bares que tienen además sabor a la tierra, este por ejemplo es Lugo, me imagino que la familia debe venir de Lugo, pero debe haber extremeños, andaluces, manchegos, ¿no? Claro, tú piensas en este bar, yo lo hice en su lema, donde nadie es forastero, es que es verdad, aquí todo el mundo está bien recibido, porque son estos bares, como tú dices, bares familiares, bares que pasan de padres a hijos, y bares en los que encuentras ese caliu de la gente que ha venido a trabajar y a ganarse la vida honradamente a base de arde comer, como tiene que ser. Son bares además que no se han gastado demasiado en decoración, le están hablando porque estamos aquí. Dime, cuenta, cuenta. No quiten la tele, nos preguntan por quitar la tele. El ruido de los bares es bonito, hombre. El ruido de la máquina de fondo, el traga perro. Ahí, ahí, el teléfono, hombre, lo que tiene que ser. Un bar es un bar y su ruido y su gente. Yo cuando voy a un bar y está en silencio, es que me salgo. Será como Yuyu, un mal rollo. ¿Qué pasa aquí? ¿Aquí se ha muerto? No, no. Un bar es vida, un bar es lío, un bar es conversación, ruido, follón, las tazas que se mueven, las botellas, las garras que brindan. Eso es lo bonito de estos bares. Y lo que buscamos en este libro, reivindicar la Barcelona de los bares de verdad, la Barcelona de las bodegas, la Barcelona del bar de bravas, del bar de calamares, de un pincho, pero un pincho no un pincho de estos extraños prefabricados, no, digo un pincho que la señora adoba la carne y te la pone, que cuece ya el pulpo y la patata, que te hace un codillo que te mueres. Eso es lo que interesa. Esos bares donde se come bien, se bebe mejor y donde estás a gusto. Yo creo que a lo mejor incluso puede ser que muchos turistas vayan buscando eso también, ¿no? Vengan a Barcelona y digan, bueno, está muy bonito todo lo de Gaudí y todas estas zonas tan bien diseñadas y estos edificios tan modernos y vanguardistas, pero oiga, ¿y dónde está el sabor auténtico de Barcelona? ¿Dónde está esa gente de barrio que me hacen sentir de verdad que estoy viviendo algo auténtico? Es curioso porque la primera parte del libro, o sea, el uno, acabó en alguna tienda de estas de para turistas. Y alguna de la gente de los bares, porque nos contaron que iban turistas con el libro, iban tachando y fueron... O sea, que hubo gente que realmente encontró aquellos bares, algunos de ellos ya cerrados, desgraciadamente, pero que son auténticos. Aquí todavía en el Lugo no vienen muchos turistas, pero me temo que con el libro acabarán viniendo. Yo espero que no me acaben con mi pulpo. No acaben con el pulpo tan bueno, porque aquí lo que te trae, por ejemplo, el bar Lugo es el pulpo. Es cierto que además conocemos el bar Fulanito porque hace muy bueno el Codillo. Me voy al bar Tal porque allí son especialistas en las bravas, les salen buenísimas. Por ejemplo, las bravas yo siempre, en el Tomás o en el Morrison, las patatas con aliolis, en el Morrison, el pulpo y el codillo, en el Lugo. Eso siempre tiene que ser así. La empanadilla también en el Tomás. O sea, porque al final yo voy a los sitios a comer aquello que me interesa. También te digo una cosa, hay sitios que se comen muy bien, pero que no tienen alma y tampoco me interesan. Yo busco sitios que se coma bien y que tengan cierta alma. A mí un sitio que sea precioso, maravilloso, a mí el Tickets yo nunca iría. Sé que es muy chulo, la gente lea, pero para mí es un sitio que es para otro tipo de gente, no es para gente como yo. Y, ojo, mis amigos que han ido, que tengo amigos que alguno ha ido, dice que se come de fábula y que las tapas son increíbles. Pero yo creo que antes de ir al Tickets me arrastraría por todas las bodegas de Barcelona. Donde vamos a encontrar todavía esa gente entrañable que te habla de tú a tú, que aunque entres y no conoces a nadie, acabas entrando en la conversación. Y sobre todo que no sean sitios que tengan que pedir... A ver, yo quiero comer tapas mañana, no de aquí dos meses. Si tengo que reservar algún sitio para comer aquí tres meses unas tapas, ya no, ojo, yo quiero un Bermuda mañana mismo, o mañana, o de aquí cinco minutos, o de aquí dos días que he quedado con mi amigo, o de aquí diez cuartos de hora. A mí los sitios de reserva con seis años, no. Oiga, no, no me interesa. Usted no tiene usted un bar, usted tiene otra historia, usted tiene un museo. Además, en estos bares tan auténticos que salen en este libro, pues quizá no sirvan esos cócteles tan fabulosos que se han puesto de moda en Barcelona y esos gin tonics. Aquí lo que se sirve es el anís, el carajillo de toda la vida, la copa. Hombre, el gin tonic te lo hacen, no te lo hacen ahí con pepino y con ginebras traídas de Vietnam, pero te lo hacen más que bien. Pero ya te digo, es que, por ejemplo, aquí un bar al que fuimos, que es el Sarriol 82, los buenos son los callos. Y vas a comer callos. No tomarte un gin tonic con no sé qué. Que también te hacen el gin tonic, pero que vas a comer callos. Y punto. Y al tomar, si pides un gin tonic de G-Vine, pues igual te lo hacen, pues igual la tienes. Pero tú quieres comer bravas. Yo, sinceramente, cada cosa en su sitio, y la modernidad para la modernidad, y la tradición para la tradición. Sí, porque a fin de cuentas lo que queremos es comer bien, y no perder ese sello que debe tener toda ciudad. Estamos oyendo últimamente que muchas grandes ciudades han ido perdiendo poco a poco su sello propio, lo que les caracteriza, en pro de un turismo que llega y que hay que acoger, y al que hay que hacerle restaurantes, y al que hay que hacerle hoteles. Esta Barcelona también es auténtica. Por supuesto, pero tú piensas una cosa, es que al final el Raval, que era un bar de tascas, un bar de bodegas, un bar de... Un barrio. Un barrio, o sea, un barrio de sitios de toda la vida, se ha convertido en un barrio de bares para turistas. Que no me parece mal, pero yo quiero que el Raval vuelva a ser lo que era. Aquel sitio donde te encontrabas 50 bares maravillosos, que ahora ya son otra cosa, que un sitio en el que pides una caña y te clavan 3 euros, oiga, pero ¿por qué me clavas 3 euros por esta caña? Si encima me la está tirando mal. Y encima la tabla que me está dando es congelada, es un calamar congelado. Sergio, y esta moda que se está poniendo ahora, de que todos estos bares auténticos se nos están quedando los chinos, ¿qué pasa? Eso lo hablamos en la primera y en la segunda parte. Es el tema de la falta de relevo. O sea, muchos señores, cuando llega la hora de jubilación, sus hijos no lo quieren coger y los chinos les pagan un traspaso. Hombre, no me parece mal, porque a fin de cuentas han desagarrado la vida. Hay que reconocer que algunos se imitan muy bien. Ojo, los chinos no son del todo mal. O sea, porque cuando copian hasta las tapas no costuman a tocar la decoración, no tocan ni siquiera el póster de español campeón de Copa del 2000, no lo tocan. O sea, lo dejan. Y si hay una foto, yo que sé, de banca catalana, un calendario de los 77, lo dejan. O sea, que lo dejan igual. E intenten imitar. No es lo mismo, porque claro, no es lo mismo que esté la señora María, que esté en ellos, pero no lo hacen mal. Y oye, han bajado precios. Que algunas veces, cuando llega final de mes, yo voy, cuando llega final de mes, yo voy a los chinos. Los chinos, ¿no? Hablemos de esa decoración que no cambia. Hay algunos bares que entras y realmente son, no sé si es un museo de los horrores, es un lugar friki, pero lo cierto es que entras en otra dimensión. Por supuesto, es que ya, un ejemplo, el libro, el bar que abre el libro. Bar Kevin, el rincón del legionario. No es un bar friki, es un bar curioso, pero es un bar dedicado a la legión y entras allí y ves un de la decoración legionaria que flipas. Pero claro, dices, bueno, ¿esto por qué lo hacen? No, no, es que los dos señores, padre e hijo, han sido legionarios. Se consideran legionarios y para ellos es un orgullo y lo llevan al bar. Pero es un bar que no solamente es de legionarios, también es de moteros. Con lo cual, es una mezcla muy curiosa, pero que luego hace que el bar sea entrañable, porque luego te tomas allí tu cañita, te la tiran bien, te comes tu bocadillo, es grande, tiene leche de pantera que es una bebida legionaria que es flipante, pero luego tiene ese toque de decoración que no la encuentras en un bar normal. Otros bares también curiosos, hombre, uno que fue de la primera parte, pero que es estelar, es la riconda del artista, que ya lo sabes, tiene fotos desde, yo que sé, Fernando Esteso a Juanito Navarro, cualquier ser humano de artisteo que haya pasado por Barcelona ha acabado por allí y la foto está puesta. O sea que, al final, la decoración es importante y ese toque friki hace que también se ha entrañado en los bares. Yo que sé, por ejemplo, los Gandules, que son un grupo de Zaragoza, que les entrevistamos, nos salen de algún bar de Zaragoza porque hemos hecho también alguna pequeña incursión, que hay un bar en Borja que tiene un retrato que sale en el libro del rey que está como saliendo de la península, como si fuera una especie de árbol. Es un mural de no sé cuántos metros. Tú ves eso y dices, ojo, y es un homenaje y está bien hecho, está bien dibujado, pero tú lo ves y dices, te choca, ¿no? Pues está. Hay también esos bares que conservan bustos de un ciervo, de un jabalí o bustos de Franco incluso. Bueno, el Kevin, el del Rincón del Legionario, tiene dos. Tiene un busto y un retrato. Sí que los hay. Por ejemplo, en este bar en El Lugo hay un bonito botijo muy típico de muchos bares que es el botijo con el señor Tejero y sus atributos de porrón. Por ejemplo, Que sale también el libro. Hay también muchos bares con cantidad de botellas de muchísimos rincones, ¿no? Sí, por ejemplo, el clásico es el Marsella, pero bueno, es un bar que como ya es un bar invadido por el turismo y es muy conocido donde lo hemos sacado. Pero sí que hay muchos bares de estos que ves la botella de Piper Min, como por ejemplo Los Nobeles, que es un bar de pájaros de la Sociedad Pajaril, que de repente, ¿qué hace esta botella de Piper Min de hace 20 años? Pues está ahí. Porque hay gente que todavía bebe Piper Min y le gusta. Yo nunca he podido con él. Pero es curioso cuando me pregunta yo, ¿esto lo tiene usted aquí de atleta? No, no, la gente me lo pide. Lo que no hemos conseguido es al Cinar, que hay bares que tienen botellas de Cinar de hace 30 años. Cinar es un licor de alcachofa, que es muy amargo y muy potente. Y generalmente las botellas sí que están siempre todas oxidadas. Porque no, la compraron hace 25 años porque estaba de moda y nunca la acabaron. Oye, ¿sabes lo que he hecho yo de menos? Esos bares en los que todavía en el suelo hay palillos, hay papeles. A ver, parece como que sabe mal y que eres mal educado, pero era lo auténtico, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí, por ejemplo, en pleno apogeo los hay, pero aquí limpian mucho. Pero sí que eso generalmente pasa sobre todo en los bares, digamos, de, ¿cómo se llamaría? De punta. Los bares que, por ejemplo, concreta y tercibre de tal hora a tal hora. Bares de pinchos. Ahí sí que se tiran al suelo y se hacen esas cosas. Pero en general se está perdiendo. Eso en Madrid sí que se ve mucho más. Los bares de casca, yo los llamo bares de cabeza de gamba. Que llegas allí y ves un mar de cabezas de gamba en el suelo. Aquí, en algún bar de esta radio en hospitales hay algunos que todavía por Pobilla Casas, por Belviche, pero por Barcelona los veo poco. Hay además bares ahora que se están especializando ya no solo en regiones o en pueblos de España, sino también esos bares que han cogido latinoamericanos y que han convertido en pequeños rincones recuerdos de su tierra, de Dominicana, de Cuba, Brasil. La verdad es que sí, hay bastantes de estos y algunos me gustan. Yo reconozco que yo acostumbro a comer alguno de ellos. Pero no hemos tratado ese tipo de bares en el libro porque hemos hecho un recorrido más bizarro, más Spanish. Más Spanish. Más Spanish. Y te digo, hay bares de chinos, bares latinos que son fabulosos. Fabulosos, fabulosos. Hubo uno que estuvo a punto que se llama Puerto Plata que está por la zona del mercado de la... De la Santa Caterina. Ah, ¿lo conoces? Hombre, yo he estado. Pues se come muy bien. Es muy auténtico. Es muy auténtico, se come muy bien. Pero al final decidimos, mira, si empezamos a tocar bares latinos, hay tantos y tan auténticos que vamos a centrarnos en los de aquí. Pero no por nada, porque te digo, a mí me encanta comer allí y con un buen ceviche, o sea, aquellos guisos de carne con el arroz, son fabulosos. Y yo te digo, este en concreto era muy auténtico porque aparte la gente, las historias que te contaban, no te digo yo que hagamos un Barcelona de Rocks 3 más étnico, entre comillas, pero en este lo hemos tocado poco. Bueno, me alegra saber que todavía quedan bares en Barcelona donde se puede respirar típico ambiente gallego o típico ambiente manchego o típico ambiente andaluz, ¿no? A ver, de esto soy un montón, pero el tema es ir buscándolos uno a uno porque es el encanto, ¿sabes? Por ejemplo, un bar que es auténtico también que hemos revisitado que es el bar, el balcón del Zinca, que es un bar muy pequeñito que está en la calle Freser tocando Navas, que es un bar muy pequeñito y es un bar que tú entras y de entrada dices, hostia, pues es un bar un poco viejo, una marquesina un poco desfrencijada, pero cuando entres y hablas con el dueño que se llama Tino, es el alma, es como este bar, en este bar se come bien, en el Lugo se come bien, pero no solamente es que se coma, es que de Elmira y José Antonio te empiezan a contar historias y te encuentras bien, es estos bares que es algo más que la comida o algo más que la decoración y lo que hemos buscado, pues el Morrison, el balcón del Zinca, pues el Lugo, yo que sé, el balcón, has apuesto de mola, pero no por ello lo vas a echar de menos ahora, el Rafel, la bodega del Rafel, que es un bar que, bueno, fue portada en el time out hace nada y dices, bueno, cuando salga en el time out ya piensas, coño, ya no es de los nuestros, pero sigue siéndolo porque se sigue comiendo muy bien, Rafel sigue siendo estupendo y sigue siendo un bar de referencia. Mira, todo esto en este libro, oye, y por un precio además muy económico, ¿verdad? Hombre, siempre es barato, es más barato que un gin tonic en un sitio de moda. Anda, pues ya lo sabemos. Sergio, felicidades como siempre, nos reiremos y nos pasaremos buenos ratos con tu libro bajo el brazo y con la tarjeta de metro en el bolsillo yéndonos para un barrio y para otro descubriendo nuevas joyas trabajaremos para reivindicar la salud y las bravas.